¡Sí, señor, eres digno! ¡Sí, señor! ¡Es más grande que los cielos, la luna y las estrellas! ¡Es más grande que los cielos, la luna y las estrellas! ¡Tu misericordia, señor! ¡Tu misericordia se refleja en mí! ¡Tu misericordia me enseña a vivir! ¡Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí! ¡Tu misericordia se refleja en mí! ¡Tu misericordia me enseña a vivir! ¡Tu misericordia me muestra el camino que Cristo trazó para mí! ¡Tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra! ¡Tu misericordia es más grande que el sol, la luna y las estrellas! ¡Tu misericordia, señor! ¡Tu misericordia es más grande que los cielos, la luna y las estrellas! ¡Tu misericordia es más grande que los cielos, la luna y las estrellas! ¡Tu misericordia es más grande que los cielos, la luna y las estrellas! El fuego, el fuego santo es, ven que te espero hoy, llena mi alma de sabiduría, el fuego santo es, ven que te espero hoy, llena mi alma de sabiduría. Si me bautizas, Señor, con ese fuego, con ese santo, luego ven de encostar, yo seré un pido con ese aceite fresco, para tu nombre yo poder testificar. Si me bautizas, Señor, yo te prometo, ser un testigo de tu causa, Jesús, el fuego santo es, ven que te espero hoy, llena mi alma de sabiduría, el fuego santo es, ven que te espero hoy, llena mi alma de sabiduría, el fuego santo es, ven que te espero hoy, llena mi alma de sabiduría. ¡Sí, Señor! ¡Ya la vamos! El fuego, el fuego, el fuego, llena mi alma de sabiduría, el fuego santo es, ven que te espero hoy, llena mi alma de sabiduría, el fuego santo es, ven que te espero hoy, llena mi alma de sabiduría, el fuego santo es, ven que te espero hoy, llena mi alma de sabiduría, el fuego santo es, ven que te espero hoy, llena mi alma de sabiduría, el fuego santo es, ven que te espero hoy, llena mi alma de sabiduría, el fuego santo es, ven que te espero hoy, llena mi alma de sabiduría, el fuego santo es, ven que te espero hoy, llena mi alma de sabiduría, el fuego santo es, ven que te espero hoy, llena mi alma de sabiduría, el fuego santo es, ven que te espero hoy, llena mi alma de sabiduría, el fuego santo es, Ven fuego santo, ven que te espero hoy, llena mi alma de esa virtud. De tu espíritu, de tu poder Señor en esta hora, ven fuego santo, ven este lugar, aleluya, llenanos, llenanos, llenanos Señor, llenanos hasta que nuestra copa rebose, que rebose, si Señor. Aleluya, bendito eres Señor, bendito es tu nombre.